Les platico que esta semana estamos iniciando la segunda etapa del censo, que es a través de un registro que se va a hacer a comerciantes y asociaciones representantes de comerciantes para de una vez verificar bien el padrón y poder incluir a esta gente dentro del padrón de comercio y de vía pública del ayuntamiento. Y por supuesto que todos, todos los artesanos, los vendedores de raspados, los de avioncitos, todo lo que es venta tradicional de esta zona, por supuesto que está incluida en el proyecto y en el censo para llevar a cabo esta depuración de padrón de comercio en vía pública. 750 permisos fue lo que dimos, 250 de permisos fijos y 500 entre semifijos y ambulantes.